¿Qué onda plebes? ¿Cómo andan? Pues mañana no se trabaja, no se van a la escuela, ni los huerquillos, ni los grandes, ni nada, así que acá para ver la causa, hay que, para que vea el presidente, que somos una fuerza aquí en Estados Unidos, y pues hay que apoyar a todas las tiendas, todos los comercios, todos los que cerraron van a cerrar mañana, y los que no, pues, un saludo también para ellos, hombre, ya que, pero vamos a comer, que eso ni que, pero hay que comer en su casa, no hay que salir a comer, vamos a salir en la, su casa bien, bien, así que vamos a estar encerrados, no vamos a salir a comprar nada en las tiendas, ni, este, pero ese es el apoyo, ya saben, ánimo, ahí estamos, 10, 4, cambio, fuera, plebes, ánimo.